Hola amigas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Lady y hoy les voy a estar compartiendo cómo hacer tortillas de masa. Ingredientes, 3 tazas de harina, 2 tazas y un cuarto de agua, vamos a revolver el agua con nuestra harina y vamos a formar una masa grande. Bueno, aquí vamos a necesitar 2 papeles, nuestra tortilladora y nuestro comal. Bueno, vamos a poner nuestro comal a medio fuego. Aquí como ven estoy haciendo la bolita de masa del tamaño de una albóndiga y lo que voy a hacer va a ser poner el papel y luego aplastarla en mi tortilladora bien fuerte. Y así es como queda nuestra tortilla hecha en la tortilladora. Luego la voy a sacar del papel con cuidado y la voy a estar poniendo en mi comal caliente. Aquí voy a hacer otra bolita de masa y el mismo procedimiento. Bueno, ahora que ya estamos poniendo nuestras tortillas en el comal vamos a esperar 20 segundos para que se cozan. Después de esos 20 segundos las vamos a voltear de nuevo del otro lado y vamos a esperar otros 20 segundos. Ya que hayan pasado 20 segundos de cada lado de la tortilla vamos a volverlas a voltear y vamos a esperar 6 segundos nada más. Ya después que las volteamos por los 6 segundos vamos a ver cómo nuestra tortilla se empieza a esponjar. Y es cuando ya sabemos que nuestra tortilla está lista. Bueno, aquí les voy a enseñar cómo es que yo hago las tortillas a mano sin la tortilladora. Lo primero que voy a hacer es igual agarrar mis dos bolsitas, voy a hacer mi bolita de masa del tamaño de una albóndiga, la voy a palmear. Ya que la vea de ese tamaño la voy a poner en mi papel y le voy a pegar con la palma. Y con mi otra mano voy a empezar a girar para que así la tortilla vaya agarrando forma. Aquí como pueden ver estoy tratando de que mi tortilla quede lo más redonda que se pueda. Me estoy ayudando con la palma de mi mano. ¡Gracias! 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 Bueno, y así es como me exhalé mi tortilla y ya está lista para ponerla en el comal caliente. La voy a sacar de mi papel con cuidado, la voy a poner en mi comal y vamos a hacer el mismo procedimiento que las tortillas anteriores. Bueno, con la cantidad de masa que hice me salieron 22 tortillas. A mí la verdad me encanta usar esta marca de masa, más que la más seca, porque yo me he dado cuenta que todas mis tortillas se me esponjan. Muchas gracias por ver y espero lo hayan disfrutado y no se les olvide suscribirse y dejar tu like si te gustó y tu comentario. Nos vemos en un siguiente video.